¡Es imposible hacer esto! ¡Mierda! ¡Es imposible hacer esto! ¡En serio! Y ya voy a empezar a romper el control Hola a todas y a todos Amigas y amigos Sean bienvenidas y bienvenidos A la parte número 19 Ya de Super Mario 64 Para el Nintendo 64 En la edición anterior Que fue la parte número 18 La cual se subió la semana pasada El viernes pasado Porque saben que eso debería subirse los viernes Aunque suba de vez en cuando a fines de semana Hicimos todo el nivel 10 ¿Cómo se llamaba ese nivel? Era Era Snowman's Land Lo terminamos entero Y llegamos a la estrella número 81 Ahora vamos por el nivel número 11 El cual no me acuerdo mucho ¡Ay coño! No me salió el El glitch que había aquí Pero coño vale ¿Por qué no me sale? Este de aquí es el nivel número 11 Y como no se ha hablado de la edición pasada Teníamos Si queremos Es un nivel de agua Sí De nuevo Pero si queremos Pero aquí podemos contraer el nivel de agua Así que Si entre más arriba Entremos más arriba A estar agua Así que no recuerdo Para la primera estrella No le tenía que estar Pero voy a entrar en el medio Y tendrías que entrar Casi no más arriba ¿Verdad? Ah Shocking Around Leaves Recuerdo esa estrella Pero no recuerdo cómo era Así de sencillo A ver Necesito encontrar unas plataformas Ay si Creo que lo más conveniente Hubiera sido Traer El nivel del agua Hasta arriba Y no volviendo a ver a los ratones Ya El nivel del agua ha subido ¿Dónde están esas plataformas Con flechas? No sé Dónde estén Así que Ah Y tenía que estar más abajo El agua Excelente Y que Ya Perfecto Aquí damos el rombo Y el agua baja El agua baja Y a ver ¿Dónde están las plataformas A las que tengo que Ah ya El agua está en un nivel Más accesible Más asequible Como luego dirían Ah Mario Sube por favor Ya Gracias Ahora ¿Cómo le hago yo Para llegar allá? Ay Es que no es serio Esto es horrible Ay No puede ser Ay no No quiero enojarme En serio ¿A quién le gustaría enojarse? A mí no me gusta enojarme Y se los digo en serio Y la cámara Me está Ayudando Perfectamente Es excelente el trabajo Que está haciendo la cámara Por mí En serio Es que no La cámara en este juego Es más inútil Que el presidente De este país Pero ay No seas imbécil Bueno ya No No Mario Mario Coño Vale Salta Salta Lo primero que tienes que hacer Es saltar Saltar Pero para acá Ay Agarramos la estrella 82 Después de como 6 7 minutos A ver Para acá no recuerdo Pero bueno Voy a ponerme hasta acá Por si acaso Top of the town ¿Qué es eso? Solo sé que Por lo visto Tiene que ver con arriba No recuerdo No recuerdo Que estrella Era esta Sinceramente Así que Please understand No va a ser Tan fácil A ver Deja de saltar Ahora si saltas Del agua ¿No? Pero antes Antes no te despegabas Ni para culear A ver A ver Voy a ir A hacer una pequeña vista ¿Era esa de allá? No No Esa era después La del ascensor Pero es la cuestión No recuerdo Solo sé que tenía que Ver con algo Que estaba por acá Y Mario No seas chino Algo malo De que no puedes Adivinar el nivel Del agua Antes de entrar al nivel Ya Excelente Ese salto Estuvo bueno Y a ver No A este hay que Hay que agarrarlo Y lanzarlo Al sapo Porque si no Nos va a estar Molestando El resto del día Ay a ver A ver A ver Se ve que esto Va a estar difícil Así que Voy a activar La cámara de Mario Si creo que era Esta estrella Corre No 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 importa No importa Con que no te caigas Es suficiente Pero Lo que estoy diciendo Corre No importa Vale Ah espera Aquí hay un Hay un señor Que sopla velas Así que mejor Lo evito Salta acá Pero Mira Mirenlo Aquí tenemos El espécimen De la persona Más imbécil De este mundo Del planeta Champiñón Pero Mira Que de costumbre A ver Dime por favor Que esta es la estrella Que estaba buscando A ver Bueno entonces Agarramos la estrella 83 A ver Dime por favor Que si era Si era esta Ah perfecto Si era Estas viendo Super Mario 64 Pablo Cuchis 2015 Era Secreto Sin de Shallows and Sky Ok Parece que Aquí era El nivel del agua Tenía que ser El más bajo Así que Pero Araña Mierda vale Ahora las arañas También me molestan Incluso en el agua A ver Como una araña Se puede Bueno Según yo Si se podían mover Por el agua Pero no A esa magnitud De que me pudiera lastimar Bueno ya Ahorita estoy Ya estoy en mi En mi En la peor hora En la peor hora De día Ya van a ser las 9 Hoy me tuve que levantar Muy temprano Por lo que no estoy bien Así que A ver Aquí Déjenme ver Si me acuerdo Era de encontrar Secretos Como Como en el primer nivel Había que encontrarlos En el cielo Con la gorra Y ya es todo Lo que recuerdo Estaban escondidos En cajas Y otras cosas De ese tipo Y gracias cámara Por no ayudar No a ver Era Pero Ah claro Que aquí Que aquí no era Como Zelda Ya Ya encontré un secreto No es que En Zelda Tienes que apretar Para Ah ok Aquí creo que Tenía que mover La caja Hasta acá Para Para ver Lo que estaba Allá arriba Son 5 secretos Y a ver Si los logro Encontrar A ver Calle ese auto Ya Llevo 2 secretos A ver Esto va a ser La clave Para las 100 monedas Cuando tengamos Que venir Creo que El tercero Estaba por aquí Y ya Los otros dos No los recuerdo Muy bien Ya Este es el Número 3 Y a ver El 4 En donde está A ver Dice que también Hay en el cielo Por lo que No me extraña Que tenga que subir También A ver Aquí vamos a guardar Porque no quiero Cagarla con Esta maquina Con este artefacto Artilugio Perfecto Ahora si Ahora si me lanzó bien No 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 dejes que se venga Hacia ti A ver Aquí Había algún secreto No No había nada A ver Ahí está el switch De las monedas azules Voy a ver Si de pura casualidad No había nada Por aquí Es que no No quiero gritar En serio Se los juro Ay Perfecto Hasta que llegas Imbécil No y ahora Nada más No 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 te dejes llevar Por eso Mario Ciego Ciego Como para la teletón A ver Esto lo Lo tenía que mover Hacia donde Era hasta la pared No Donde Aquí Ah creo que aquí era No aquí no había ningún secreto Ni cagando Espera que se de vuelta Y a ver Lánzame Bien Esto podría ser Demasiado fácil Pero no Es demasiado difícil Bueno no De hecho no es difícil Es retante Ay no Como que no llegaste Idioto Gracias Gracias Este martes, Blandas contra Zombies 2 It's About Time, estreno Pablo Cuchís 2015. Y si era más fácil hacer esto, no es posible que me haya tardado como media hora haciendo algo, que a la vez ahora era banal, era banal, era banal, en serio, ay me cago en Dios, no y miren este, miren lo que me hace este amigo Púrpura, no que amigo, enemigo, desde ahora tienes un nuevo enemigo, enemigo Púrpura, a ver si ya, te voy a castrar. Vete al infierno. Y a ver, ya tengo cuatro secretos, ahora donde está el quinto, a ver, tengo una pequeña idea, no sé qué tan, no sé qué tan, no sé qué tan, no sé qué tan, ay ya, ya me cansé de tratar de explicar algo, total, no están viendo el video de seguro, se fueron a ver porno. Así que no sé por qué sigo haciendo esto, pendejo. Sí, ya, 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 ya me los imagino, están ahorita viendo porno, viendo porno e ignorando todo lo que, e ignorando a toda costa todo lo que estoy diciendo. Y no, en serio, ya, ¿dónde está el último secreto? En serio, estoy a punto de pausar el video y buscar en internet. Es la solución, es la alternativa de hoy en día. No, no sabes, la respuesta está el internet para eso. Pregúntasela al internet, a ver, dime que este es el último secreto. Sí, era el último secreto, perfecto, ahora, ahora vamos, vamos ya por la estrella. Y a pesar de que hayan momentos complicados, lo sigo queriendo, así que ya. 84, 84, sobreviví a la estrella 84. Desde ahora, es decreto que inventen playeras con ese lema, sobreviví a la estrella número 84, así que, así que, si alguien de la audiencia hace diseños de playeras, haga un diseño así. Me equivoqué con el nivel del agua, aquí tenía que ser creo que el más bajo, o era el más alto. Ah, no, no, no me digas que ahora sí tenía, no, no me digas que tengo que hacer lo mismo de nuevo, ya que aquí tenemos que romper el bloque, no me digas que tengo que hacer eso de nuevo. Pero bueno, por el momento todavía no me llega ninguna notificación de copyright, por lo que, me tendría que abstener, a ver, aquí, ¿qué tenía que hacer? Ah, y aquí tenía que hacer que esto bajara, y luego, sí, esto tenía que bajar, y luego que tenía que, a ver, espera un momento, no entiendo, ¿esto volvía a subir o volvía a bajar? No entiendo esto. A ver, si vamos a apretar F5, vamos a llegar aquí, a dar un culazo y a ver Mario. A ver, ah, creo que era así. No sé, no, creo, no sé si me lo estoy inventando, no sé si si era así efectivamente, pero si era así, qué bueno. Bueno, y si no, inventé una nueva manera de obtener la estrella, ¡85! A Go Town for Red Coins. Esta estrella, no recuerdo si tenía que usar el cañón o algo así, ya, esta estrella me gustaba, tenía que buscar una manera de llegar acá arriba, tal vez era con el cañón. Ah, no, tal vez sí era así. Sí, aquí íbamos a llegar a otro lugar del nivel, así que no recuerdo si tenía que bajar el agua o algo así, pero sí, aquí teníamos que viajar hacia otro lado del nivel. Este lugar es como que, si eres claustrofóbico o si Mario es claustrofóbico, creo que a los les gustará bastante, ¿no? Y en la vida real, sobre todo, estar previamente en medio mar, ahí todo perdido, casi sin rumbo alguno, eso sí, eso sí no me gustaría, no me gustaría estar en algo así. Pero bueno, Mario tiene unos pulmones, unos buenos pulmones, así que, bueno. A ver, espera, algo que no conecté era, ¿qué estrella era esta? Hasta ahorita recuerdo que esta era la estrella de las monedas rojas, eran más o menos fáciles, pero tampoco eran las más fáciles del juego. Ok, vamos a ver, voy a buscar primero las que estén de acá abajo, si es que hay alguna abajo. Y esto que están viendo en pantalla se llama inundación. Aquí hay una vida, inundación de pueblo como las que luego hay en varios estados de mi país, como Tabasco y Veracruz, casi. No, eso no fue un grito de enojo, fue solamente un grito de guerra, en donde decía, puta, y así. Y esas piernas no se ven muy bien ahí, Mario. A ver, aquí había, sí, esto era una moneda, ahora que lo recuerdo. Sí, una moneda. Y tendré que regresar aquí para hacer las 100 monedas, por supuesto. Así que de repente en cierto momento el video diga, muy bien, ahora vamos a pausar el video. Nos sigue viendo pronto en mi canal. Ok, aquí tengo que llegar cuando quiera la estrella. Aquí está la moneda número 2. Excelente, ya me paro de nuevo aquí. Y ahorita no voy a pensar mucho en el tiempo. Ahorita voy a pensar en acabar el nivel, si se puede. Si era por aquí, sí, si era. Cuarta moneda. Y desde aquí, no sé, nada. A ver, ahí hay otra moneda. Ajá, perfecto. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho Minecraft. Ya, moneda número 5. Joder. Ya, moneda número 6. Número 6. Hay que hacerse una iglesia, a ver, y cómo llego al techo de la iglesia. Será que haciendo, ah, ya. Ya, número 7 y la número 8, ¿dónde queda? Ya, ya estoy en el techo de la iglesia, si se le podría, ah, ya. Ah, está dentro de un bloque. Y eso, eso fue muy bueno, Mario. Bueno, visto, ya después de como... A ver, ¿cuánto tiempo llevo grabando? Uh, 46. Ah, después de, después de unos 45 minutos ya existe caso. ¡Buena! Y ahora... Agarro la octava moneda. Y obtenemos la estrella. Obtenemos la estrella. ¡86! Seguí a la estrella. Quick Race. Ah, Downtown, hacia el centro. Ah, carrera rápida a través de... A través del centro. Ya, creo que ya, ya recuerdo un poco. Ahora que recuerdo, hay como que la gorra azul. Hay una gorra azul allá abajo, ¿recuerdan? Entonces, tal vez tenga que hacer algo relacionado con la gorra azul. Y debería haber la fruta del diablo en este juego. Nada más que no podríamos nadar, pero podríamos ser de goma. O bien, poder dividir partes o hacer otro tipo de cosas. Sería interesante tener la fruta del diablo. Así que vamos a agarrar la gorra. Y a ver, esto tiene que ser demasiado rápido. Así que... Así que si se memorizaron el camino, bien. Y yo creo que no me lo he memorizado. Por lo que... Ah, mira, sí me lo memoricé. Sí, por lo visto no tenía que hacer para nada... Para nada eso. Supongo... Ahora tengo que esperar, creo. ¿Saben qué? Bajo la apuesta, porque por lo visto no estoy enojando. Así que bajo la apuesta a dos pesos. Sí, ya no me acordaba de esa pseudo apuesta. Ajá, perfecto. No, ya sé para... La subo a mil. ¡No, no, no! Ya, ya me enojé. ¡Agarrabo la estrella! ¡87! Ay, me cansé. En serio. Ya llevo 54 minutos grabando. ¿Saben qué es eso? Bueno, amigas y amigos. Esto fue todo por la parte número 19. Superiores de 74 para el Nintendo 64. Ya saben. Si te gustó el video, ya sabes. Suscríbete, dale like, favorito, comenten. Y si no, por lo momento me despido. Porque ya 54 minutos es el video más claro que he hecho. Sin contarnos de buena vida. Así que adiós. ¡Grábate! Si el video te gustó, no olvides suscribirte. Comentar. Y también recuerda dejar tu pulgar erecto. Así sabré si te gustó el video. Comparte el video en todas tus redes sociales. Dale un me gusta y ese bonito botón en Facebook. Facebook.com. Debería a Pablo Cuchís Space. Ahí publico todo. Sígueme en Twitter. Arroba Pablo Cuchís. Ahí verás todo lo nuevo que haga. Y entra a mi sitio web. PabloCuchís.wordpress.com Ahí encuentras todo lo que hay en mi canal y en todo. He sido nuevamente Pablo Cuchís. Y espero que te haya gustado el video. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!